Vemos la entrada de los nadadores al agua de la Laguna de Gómez para disputar los primeros tres cruces de 2011 programados por la Dirección de Recreación de la Municipalidad. El cruce chico fue el del día de ayer, ganado por Carlos Forneri del Club Junín. El nadador realizó los 1200 metros en 14 minutos 50 segundos. En segunda posición fue Ángel Pérez del Club Social y el podio lo completó Renata Forlini de Swimmers. El cuarto lugar fue para Franco Castellazzi de los flamencos. La quinta fue Paula Sosa del Club Social. El sexto fue Joaquín Montenegro del Automoto. El séptimo, Ramiro Gambra del Club Social. La octava fue Manuela Lorenze del Club Junín. La novena, Julieta Mata también del Club Junín. Y décimo fue Fernando Fioriti también del Club Junín. Al finalizar se entregaron los correspondientes premios a todos los participantes. También hubo un cruce de 400 metros promocional participativo y no competitivo que contó con la participación de varios pequeños nadadores que están haciendo sus primeras incursiones en aguas abiertas. La noción del tiempo al caer de boca en tu boca.